Mi Mister Robot Mi Mister Robot La Rumba, Brava, Si кожendo como Canto Dizón Mi Mister Robot Ahora que estoy bien sabroso, divisando el bello mar La música suena bien, me acompaña mi morena Bailamos la curruca, siento la sangre en mis venas La salsa que está sonando, en este lindo lugar Hace que sienta alegría, rumba y rebe pa' gozar Un barraba, con fruto y sus besos Un barraba, con fruto y sus besos Buscando la rumba brava así, siento como canto visón Buscando la rumba brava así, siento como canto visón Buscando la rumba brava así, siento como canto visón Buscando la rumba brava así, siento como canto visón Buscando la rumba brava así, siento como canto visón ¡Eva! ¡Eva! Yo soy la lumba brava Siento como canto de sol Mr. Robot